Ya empiezo a grabar, ya está nuevamente ahí, y ahí vamos a hablar sobre la energía de la parada del automotor, del miembro superior, entonces vamos a ver, vamos a ir bajando, vamos a hablar del hombro, de la relación es la más importante porque sienta la relación, que es la relación conumeral, es la más frecuente, es la más importante. Es la más importante, así vamos a ir bajando, viendo el brazo, el cobo, el anteorcio y así sucesivamente. Entonces el hombro, como decía, es un asiento de diferentes patologías, un asiento de patología laboral, traumática, y hoy en día debe bastante, se debe sobre todo a actividades deportivas. Acuérdense que siempre, para hacer el examen, respecto a la inspección o la patología, siempre hacerlo comparativamente con el lado afectado, con el lado sano. Y en el hombro es muy fácil reconocer, la curvatura que tiene el hombro, los relieves sociales importantes, como es la clavícula. La clavícula, obviamente podemos ver en la vista de la clavícula, el relieve de la clavícula, el homópolato carón. Y que comparado, podemos ver en el caso de hipotrofia, como podemos ver acá, se hace más evidente la crónica. Vamos a ver, como veamos la fractura de clavícula, como se hace una enfermedad tan evidente, que uno puede sospechar fácilmente que estamos ante una fractura de clavícula. Vamos a observar enfermedades congénitas, como la enfermedad de Sprengel, que significa una elevación del escape. Y el hombro es una articulación que tiene bastante movimiento, los rangos articulares bien amplios, y esta amplitud de los movimientos la tiene dispensos de la estabilidad. Es una articulación que tiene muy amplios, pero esta amplitud o esa movilidad, por decirlo así, no adquiere despensa de la estabilidad. Por eso es que es muy preocupante sufrir sesiones, ¿no? Y los movimientos, acuérdense, la denominación o la dirección que hace el movimiento del hombro, van dirigidos o realizados de acuerdo a los planos del cuerpo, como pueden ver, ¿no? La fricción externa a nivel del plano sagital, el movimiento de abducción a deducción en el plano frontal o frontal, y las rotaciones que lo hacemos, lo realizamos en el plano rotacional o transverso, ¿no? Es decir, movimientos complejos, como podemos ver, en la circundición. Ya en el movimiento no solamente se ciñe a los diferentes planos del cuerpo. Recordar siempre, en lo que respecta a toda la patología, la patología, la referencia anatómica, siempre, ¿no? La mejor idea es la que estamos, el cemento en el cual estamos tratando. De ello es hacerles recordar la importancia de las articulaciones a ese nivel del hombro. De ellas la más importante es la glenumeral, por la articulación acromioclavicular, que es la de estas dos de las articulaciones más importantes y por frecuencia, ¿no? Ahí se habla de una, del espacio suboclimal, inclusive, hoy en día se le considera inclusive como una articulación más, la articulación escapulotoráctica, que es una articulación funcional, ¿no? Cómo se mueve todo el cinturón escapular a través de la parrilla costal y la articulación externo-clavicular. Además, es hacerles recordar la importancia que tiene el manguito de los rotadores, ¿no? Y además de darle movilidad, le da estabilidad. Es cierto, la parte ligamentrea le da una estabilidad estática, el manguito rotador, además de darle movilidad, le da una estabilidad dinámica, ¿no? Y así, como sí, recordar también la parte neurológica, sobre todo a este nivel, la nerviosa y el conflejo, que muchas veces se encuentra dañado, rupturas, enluxaciones, ¿no? Siempre, y la idea de esto es hacer un buen examen físico, no solamente la parte muscular, la parte ósea, sino también la parte vascular nerviosa. Entonces, vamos a encontrar relaciones traumáticas, las relaciones más frecuentes, como son, por ejemplo, la fractura y clavícula, la fractura y número proximal, las relaciones, la glenumeral, las relaciones más frecuentes del cuerpo humano, las relaciones del manguito rotador, son relaciones, básicamente, que se dan con el tiempo, y en las personas de mayor edad, existe una especie de degeneración, desde el manguito rotador, o una persona joven, ya debido a la actividad deportiva. Vamos a encontrar también la lesión, la lesión es, en donde compromete el tendón, la porción del precipital, y el síndrome homólogo, que es, básicamente, es el conjunto, que engloba, muchas veces, esas lesiones que tienen que ver con el manguito rotador, y lesiones a nivel de la cárcel. Entonces, las fracturas, como pueden ver, las de clavícula más frecuente en esta región, donde uno puede cerrar esta defamidad, que es muy evidente, y que, inclusive, gran parte de esta fractura se trata de forma conservadora, y que, no es más decirle al paciente o familiar que es posible que haya una defamidad, el tallo que se llega a formar, se hace muy exuberante, ¿no? Y, a veces, el paciente queda con una defamidad, por eso le digo, no está de más aclarar que empezar con solíes, de forma conservadora, probablemente, tener una defamidad. La fractura de húmero proximal, la equimus, y una muy característica, la energía interna del brazo, inclusive, cuando es más aparatosa, la fractura, inclusive, este equimus, puede llegar a, 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 a ubicarse en la acción, no solamente en esta región del brazo, sino, abarcar la parte del tórax. Y esto hace, esto, hace referencia a las fracturas del húmero proximal, es el famoso signo o equimosis de Hennig. Además, están las fracturas que se pueden producir a nivel de la glenoides, a nivel del cuerpo de la escápula, que son, en sí, menos frecuentes, ¿no? Y vean esta imagen, yo le decía, miren, la articulación pasa prácticamente en la cabeza del húmero, se articula con un plato, miren, es un plato, o sea, prácticamente libre, ¿no? esta habilidad va a dar, bueno, repetir la parte ligamentaria, y la mano de los rotadores. De ahí que se hacía en todas las articulaciones más frecuentes que ocurren en el cuerpo humano. De ahí es la más importante, vuelvo a repetir, la alustración glenumeral, como pueden ver acá, de ella, de la alustración a que se producen a nivel, en la alustración anterior, ¿no? Todo el, el, la cabeza del húmero se sale, y se va, se elergeó a la anterior, ¿no? Y da el signo característico, este signo característico llamado signo de la charretera. Le llaman este signo porque hace referencia o muy parecida, efectivamente, a la charretera, en los uniformes de los militares, De ahí el nombre del signo de la charretera. Y que el paciente generalmente viene a la emergencia en esta posición, esta postura en la cual el paciente, coge la mano, la articulación afecta con la mano, con la mano contra el lateral sano. Esta es la postura de Sao. Es muy característico, el paciente generalmente viene en esa posición. Y la otra alustración que también es importante, que muchas veces uno las confunde, ¿no? Así que uno tiene cuidado de hacer un buen examen, cuando las yépolas puede llegar a confundir, sobre todo cuando el paciente es de conceptura atlética, no se llega a ver bien la decisión de la charretera, confundimos una alustración acrónico-claricular con una alustración glenumeral. Y la diferencia básica va a ser, bueno, una de ellas va a ser el signo de la tecla, como pueden ver ahí, cuando se rompen todos los ligamentos, que tienen que fijar la clavícula en la escápula, como son los ligamentos claviculares, y que hacen que se eleve la clavícula, y nosotros presionando, la imitación como si estuviéramos presionando la tecla de un piano, presionamos, la bajamos y nuevamente vuelve a subirse. Y que comparándolo con la alustración glenumeral, si tenemos cuidado de examinar, si no tenemos una grafía, vamos a ver que la articulación principal del hombro, no va a estar afecta, el paciente va a poder hacer probablemente la deducción, las rotaciones, obviamente con algo de dolor, pero si lo va a poder realizar, comparado con la alustración glenumeral, que es el rendamiento doloroso del paciente, con esa postura de desastre, que viene, no quiere que se lo toque, hacer algún movimiento, le produce tremendo dolor, es una forma de diferenciarlos. La lesión del manguito rotador, como pueden ver, es una afección que generalmente se instala de forma, si puede ser, de forma aguda, es un paciente que deja pasar y con el tiempo se llega a hacer crónica. Ahí podemos encontrar las bursitis subacromiales, podemos encontrar los síndromes de pinzamiento, que se producen justo a ese nivel, y muchas veces tienen que ver con la contextura, la forma de la crónica, que hacen ese efecto de pinzamiento, podemos encontrar también los desgarros a este nivel, y la fibrosis, todo eso congloba el síndrome de visión del magnito rotador. Y esto también tiene que ver en conjunto con lo que se produce posteriormente, en lo que llamamos el síndrome de ámbulo 2. Además está decir, para diferenciar bien y hacer un buen diagnóstico, hay que realizar un buen examen. No, el cuidado, hacer el examen tanto de la actividad, del movimiento activo que puede recibir el paciente, y el examen del movimiento pasivo que hacemos nosotros. El tratamiento generalmente, en la mayoría, va a consistir en diagnósticos, rehabilitación, infiltraciones, cuando hay desgarros, por ejemplo, en personas deportivas, en personas que realizan la actividad deportiva importante, eso es de carro, muchas veces las tenemos que perder. Y lo que decía, todas estas lesiones, el magnito rotador, el nivel de la cápsula, va a producir con el tiempo, si es que trata, además de producir dolor crónico, va a producir un grudo, engrosamiento, en endurecimiento de la cápsula, viene a devenerse una capsulitis adhesiva, y que con el tiempo, ya no es tanto en dolor, sino el bloqueo de la articulación, fija, rígida, en lo que generalmente, arruinamos hombro congelado. El tratamiento generalmente en estos casos es largo, y básicamente con analgésicos y terapia. Vamos a bajar, ubicamos el brazo, y en el brazo lo que vamos a encontrar básicamente son alteraciones de la alineación del segmento, de forma que tienen que deberse prácticamente a lo que es las fracturas, veía la importancia de las fracturas de la diáfisis humeral, y estas fracturas, sobre todo, si se producen un poco más distante, como esta fractura que pueden ver que estoy acá, indicando acá con el cursor, que pueda producir una lesión de la neve radial, y la importancia ante toda fractura de la diáfisis humeral, siempre examinar cómo va la mano, cómo está la alineación de la mano. Los pacientes que vienen con esta fractura y si no tenemos cuidado de examinar, si esta fractura necesita ser corregida quirúrgicamente, y si no es una buena operación, puede hacer que el paciente pueda tener que me dañara el neve radial básicamente con la cirugía. Hay que tener cuidado con eso. También estas fracturas son asientos de lesiones vasculares, dependiendo obviamente de la intensidad de la lesión. Vamos a tener también a este nivel las tendinitis y la inversión van en el liceo. Lásicamente las tendinitis general se producen por los movimientos repetitivos que realiza la persona. Puede ser la persona que realiza bastante actividad deportiva o pacientes que de la noche en la mañana empezaban a hacer un movimiento muy repetitivo que recara la función del músculo que está haciendo el movimiento y esto se traduce en tendinitis. La de ellas es la tendinitis de la personal del liceo. Uno lo examina a nivel de la corredera bicipital haciendo cierta flexión del hombro en supinación y haciendo movimiento con resistencia como acá. Decimos al paciente que lleve el brazo hacia el cuerpo y al hacer la resistencia con la mano de nosotros cuando acá se presenta dolor. Básicamente el tratamiento es con las marquésicos e infiltraciones y las rupturas de la corrección larga para el paciente hace cierta flexión del codo al haber la ruptura de la corrección larga y le dice vamos a ver cómo se forma esta bola que ven acá el signo de Wetter o también el signo de Popeye las que hemos que han tenido la oportunidad de ver a Popeye y a ver cuando lo que se llama encima de Popeye y básicamente el tratamiento en ese caso es la reparación quirúrgica vamos seguimos bajando y vamos a encontrarnos con el codo el codo que es asiento de lesiones también que tiene que ver con los relieves óseos tiene relieves óseos que son muy diferentes o palpables es la importancia de la anatomía ósea del codo y por ejemplo el codo flexionado podemos formar un triángulo isóseo bien definido pasamos una línea a través de las tuberciones importantes como son la epistróclea del número distal con la punta del olejano entonces cuando tenemos el codo flexionado en 90 grados y cuando lo tenemos estirado el codo se va formando en línea horizontal unidos nuevamente estos tres puntos esto sirve ¿por qué? porque cuando examinemos por ejemplo un paciente que tiene una anoxación posterior del codo o una fractura a nivel de la supracondilia a nivel de la conexión de los hilos vamos a ver cómo este triángulo o desaparece o permanece ¿no? es una forma diferencial porque la deformidad es muy parecida de los dos de esta fractura supracondilia o de esta aloxación del codo hacerle recordar que el codo es tres articulaciones importantes como pueden ver acá la articulación roquear que se produce entre el número el número distal con el cúbito la articulación condilia que se produce efectivamente con el cóndilio en la cabeza radial esto hace lo que es la flexión de extensión del codo y la articulación importantísima como es la articulación radiocubital proximal y revista ese movimiento de pronosimpinación que la realizamos con la muñeca ¿ya? ese movimiento de pronosimpinación es muy característica solamente la tiene la raza humana pero es la importancia de conocerlo las epidinitis como son las epidinitis como son las las epidinitis o la epidinitis o también llamadas epidinitis lateral o epidinitis medial va a producirse un dolor muy característico en este caso de las epidinitis debido a la epidinitis lateral o simplemente epidinitis también llamada el codo del tenis y que se produce básicamente pues son movimientos repetitivos que se hacen en flexión de muñeca con formación ese movimiento repetitivo lo que va a hacer es recargar esta zona y se va a producir una inflamación en esta zona lo que produce las reciclas del tenis y a su vez que es muy parecido que tienen casi la misma causa con los movimientos repetitivos son las el codo del golfista los epidinitis y también lo que hacen es recargar a nivel de la electroclia esa recarga en este caso de la 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 muñeca con pronunciación a este nivel se 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 insertan los la de la cumulatura flexo por una hora al haber flexión y pronación de forma repetitiva o de forma recargar a este nivel la a este nivel la 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 inserción de este conjunto de tendones va a producir el dolor y el tratamiento básicamente de los dos es como energésicos muchas veces cuando son agudos nos infiltramos con cortico y eso es eso si se integran alivio pueden llegar a ser crónicos ya requiere cuando se hacen crónicos requiere otro tipo de tratamiento no solamente energésicos y eficiencia es terapia también vamos a encontrar la gursitis o lecranianas las gursas son sacos que funcionan como cojines entre el hueso y partes blandas que hacen que se deslice puede ser el músculo con hueso o piel con hueso en este caso básicamente piel con hueso ¿no? se produce básicamente en las personas que están mucho tiempo apoyados en el codo sobre una superficie plana dura ¿no? eso es muy característico esta lesión en numeros y esos son que están debajo de los carros donde están mucho tiempo con el codo sobre el piso ¿no? es así como se produce una infirmación a este nivel y produce la gursitis básicamente el tratamiento es con analgésicos también con corticoides cuando se hace más crónico acá también vamos a hacer lo que ya les decía la analgésión del codo veía la analgésión posterior es la más frecuente pero siempre nos referimos a la analgésión posterior del codo en el cual yo me decía acá va a desaparecer ese ese triángulo llamado triángulo en el atón que se va que se forma entre los picóndilos y la tróquila acá desaparece ese triángulo vamos a encontrar este nivel también lo que llamamos la población dolorosa o el co de la niñera y se produce básicamente en niños menos de 5 años el cual se produce cuando el niño está accionado la persona que lo cuida puede ser la mamá la niñera como se dice como dice el nombre ¿no? traccionaron lo que hacemos a través de la tracción hacemos probablemente una pronación de brazos y eso hace que se subluxe a través del radio y el ligamento anular gran parte o parte del ligamento anular queda atrapada en la articulación y que la reducción consiste en hacer flexión y suspinación del antegrasa al hacer esto el paciente uno siente a veces el clic y el alivio del paciente ¿no? y que llega a recuperar la movilidad una patología relativamente frecuente en niños menores de 5 años siempre llegan a la emergencia y la fractura de cobro y hace la importancia además de haber una fractura a nivel del olé el cráneo o de la cabeza el rayo las fracturas suprapondibidas muestras de acá muy frecuentes en niños crean una gran deformidad dependiendo del desplazamiento que se produzca en este tipo de fracturas puede producirse un daño importante de partes blandas como son de la planta nerviosa o vascular de ahí la importancia de cuando tenemos este tipo de fracturas donde gráficamente vemos el gran desplazamiento hay que siempre descartar una lesión nerviosa o vascular en lo simple presente acá y este tipo comparada con la lesión del cobro que es muy parecido acá si se va a mantener el triángulo el triángulo de Nelaton muy característico la diferencia de la realización posterior del cobro que no lo vamos a encontrar mejor dicho se va a desaparecer ese triángulo seguimos bajando y nos encontramos en el antebrazo en el antebrazo va a ser 110 de interacciones del eje deformidades como podemos ver también en tomografaciones vamos a ver las fracturas a este nivel se crecen en el niño en la clásica fractura un tallo verde la plasticidad del hueso del niño uno se puede romper y otro se puede angular se forma como si fuera un tallo verde el término de fracturas en tallo verde o si es que existe un traumatismo de mayor intensidad va a haber un desplazamiento o una rotura total de estos dos huesos y va a producir esta deformidad más evidente voy a hacerle recordar nuevamente el movimiento de pronosupinación que es importante muchísimo es una característica muy especial de los humanos acuérdense que la articulación acuérdense que el espacio que hay en el ruito y el radio esa memoria interior comporta como una articulación no es más se menciona además de las articulaciones prono radio cubital proximal radio cubital distal la articulación entre que se produce a través de la membrana interociente entre el ruito y el radio por su movimiento de pronosupinación de ahí la importancia de que cuando tenemos nosotros fracturas sean en el adulto sean en el niño pero siempre tienen que ser reducidas al 100% anatómicamente para que no ocurra esa alteración que pueda producirse en este espacio que es en el espacio de la membrana interocia y hablarle en las fracturas que se acompañan con la articulación que tienen un nombre propio de ellas de la más frecuente la fractura de la luxofractura de Montaigne que son combinaciones como en este caso una fractura al cúbito muchas veces proximal con la luxación de la cabeza de radio con una fractura de milla y la otra como ven acá se invierte se produce igual más distal una fractura a nivel del radio con la luxación del cúbito con esta luxación de esta articulación radiocubital distal ¿no? esta es la denominada fractura luxofractura de Galeazzi y cuya particularidad en estos tipos de fracturas es que yo reduzco la fractura y automáticamente se reduce la luxación esa es la característica principal de este tipo de fractura yo reduzco la luxación y automáticamente se reduce la luxación sobre todo cuando son agudos ¿no? cuando es crónico ya tiene otro tipo de tratamiento pero básicamente me refiero a la lesión aguda a la lesión aguda que llega al paciente a la emergencia vamos a encontrar también alteraciones genéticas funciones que no deben existir como ocurre por ejemplo en la ciclocior en la radiocubital en la radiocubital proximal en esta fusión que ocurre al ver una fusión en esta articulación prácticamente va a ser se va a afectar lo que es la pronosupinación la gente que persiste en niños de todos tres años a veces la familia o la mamá no se da cuenta que tiene esta lesión va pasando el tiempo entonces el niño tiene dificultad para recoger el vaso la cuchara o escribir lo que va a hacer es mover las articulaciones contiguas como la muñeca el número para poder realizar la función ¿no? y dependiendo que tan graves que tan pronados no puede estar el brazo va a depender del tratamiento porque si está muy preocupado que le produce mucha dificultad entonces habrá que hacer una cirugía para girar y darle un poquito más de supinación porque esta cirugía que consiste en abrir esto que está pegado separar esto y colocar el brazo en mejor posición colocando el brazo en mejor posición en mejor supinación se hace bastante porque esto a pesar de toda cirugía que se ha planteado siempre se van a pegar nuevamente y es mejor que se ve en mejor posición a la que estuvo antes de la cirugía seguimos bajando con la muñeca la muñeca lo que básicamente que es asiento de muchas de muchas lesiones de tipo laboral pacientes que vienen con repeteros miles mecánicos con sesiones de enfermedades traumáticas con sesión probablemente de rondones muchas veces de la radiación y la migración también existan las fracturas porosis típica fractura de coles vamos a ver posteriormente de ella es importante conocer tanto la anatomía de los extensores y las fracturas a este nivel por ejemplo la mano traumática no existir no solamente lesión a nivel de los tendones flusores sino también en el nivel mediano de arreglo cubital dependiendo de la extensión de la lesión la importancia de reconocer identificar ciertas estructuras para posteriormente repararlas lo mismo sucede con los extensores de la muñeca el mismo efecto la importancia de conocer la anatomía para hacer su reparación posterior repetiva conocer la anatomía radiológica de la muñeca para hacer el uso del carto y las inclinaciones que se producen a nivel de la articulación de la muñeca por ejemplo cuando tenemos una fractura de muñeca donde se altera todos estos ángulos anatómicos geográficos bien muy bien la dibujamos acá como pueden ver como la articulación de la de radio distal con el carpo con un ángulo muy característico como que la carilla articulada del radio mira hacia el cúbito con un ángulo de aproximadamente unos 23 grados como promedio como en una vista de perfil nos damos cuenta que la carilla articulada mira hacia abajo como en una fractura de radio distal se puede llegar a se puede llegar a alterarse esta relación vamos a tener las típicas fracturas de muñeca la típica difomea en el dorso detenador como pueden ver acá es muy 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 frecuente en personas de la tercera también se presenta en niños como pueden ver acá de esa difomea muy clásica con esta difomea en el dorso detenador es en la vista de perfil y en la vista frontal como pueden ver esa clásica difomea en baioneta de la muñeca donde se invierte en esa relación miren acá la articulación del aplanarse está por debajo del cubito como es cierto y cuando lo tomamos una de perfil miren como esta caída articular del radio en vez de mirar hacia abajo está mirando hacia arriba esos reparos anatómicos que dice esos ángulos decritos anteriormente que son importantes porque cuando yo puedo hacer una reducción para hacer la atracción de esta fractura el cual les hago de lesión cubital hago la aflicción con la idea de arriculación lo más anatómicamente posible estos parámetros y la importancia de conocerlos y lo vamos a ver posteriormente con la práctica cuando tengamos cada uno con su profesor y la mayoría que es asiento de tumoraciones en este caso que son quistes sinoviales que parten de una habitación que parten de la opinión tenidosas muchas veces no tienen una causa definida se resumen que son dirías a la presión y a veces que ejercen en el movimiento estas artículos de las manos y que por suerte solamente son enignos y que hacen básicamente la sintomatología que presenten el paciente básicamente por el crecimiento que hace un efecto de masa que puede por su crecimiento puede cumplir por ejemplo en este caso el nervio mediano o puede estar haciendo una compresión a nivel de la arteria radial solo en esos casos es que requiere realmente un tratamiento como es la extracción del líquido que contiene este angliol o la iceris todo este físico a través de una cirugía vamos a tener también cuando hacemos la palpación lo que podemos encontrar son contusiones de ellos el tumor hacen unas gigantes son relativamente frecuentes a nivel del radio instante más frecuentes a nivel de la rodilla ¿no? es un tumor benigno pero cuya característica principal es de ser agresivo a pesar de ser benigno muchas veces si no sería actuar a tiempo produce esta lesión tan agresiva ¿no? con casi destrucción de toda la articulación y muchas veces en este caso lo que a veces quiere hacer solamente es una amputación ¿no? hay importancia de reconocer a tiempo este tipo de tumor también la lesión que se produce muy característica como es el signo del túnel del carpeano ustedes saben que el túnel del caro pues un túnel muy estrecho es un espacio estrecho entre el hueso que está a nivel y los tendones a veces se produce un estrechamiento que produce una compresión de menos mediano que lo que vamos a inventar es entornecimiento parestecias dolor debilidad debilidad a nivel de religiones del medio de los cristianos y que nosotros podemos despertar esa molestia cuando hacemos el 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 hacemos una percusión a nivel del nervio mediano como pueden ver acá y hacer la percusión con el martillo vamos a despertar esa sensación de parestecias de entumecimiento de dolor a nivel de la palma de la mano o hacemos el dicciono clásico de Faden que consiste en esta presión de las muñecas tenerlas ahí por un buen tiempo y ese efecto hace que de alguna manera se comprima más el nervio mediano y se espera básicamente que tiempo un minuto y un minuto se despierta la molestia a nivel de la palma de la mano como son las paresterias el entornecimiento el dolor y es una forma de ser que el paciente está cursando con unos síndromatos en el caracero los movimientos de la muñeca muy muy característico como es la dorsiflexión la presión cubital radial y que también es un ciento de 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 este nivel y es el clásico de 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 lo podemos escribir o reproducir a través del signo de Fielkenstein como es este como pueden ver generalmente se produce esta tendencia de movimiento de de llevar el pulgar hacia arriba de levantar cuando uno realmente se posee con bastante propensión las pendigestas y tuvieron dirigir a cargar muy frecuentemente al niño y esto es un andólogo muy característico a este nivel la vaina de estos tendones por el pulgar y que hacemos esta maniobra como pueden ver en el primer paso vamos vamos el pulgar con los restos los dedos hacemos una división cubital se va a producir tremendo dolor este nivel y nos dice que estamos en el tratamiento es con energésicos filtración y obviamente decirle al paciente igual el paciente que está con esta tendinitis de realizar la acción que está con esta tendinitis y bajamos la mano la mano ustedes saben que la mano es una muy importante de las características de las formas de por las que realiza por la movilidad por el movimiento que realiza la mano con las sensibilidades pero es lo más importante que tiene el cuerpo humano vamos a encontrar acá lesiones que tienen que ver con la fome y el tamaño de la mano pueden ver por ejemplo la cromegalia mire es una enfermedad una alteración de la entidad pero no la manejamos nosotros si la describimos porque se produce un crecimiento exagerado a nivel de la mano de la cara de la maníbula de la nariz y el tratamiento básicamente corresponde a como lo hacemos nosotros lo hacemos en el centro lobo lo que si hacemos nosotros son las bacterias estas son enfermedades congénitas y por una razón siempre ha sido crecimiento exagerado en el segundo y en el tercero a veces es tan agresivo es el crecimiento que a veces el único tratamiento es la amputación de los dedos no hay otra no hay otra alternativa en los crecimientos que son así no tan agresivos entonces la cirugía tiene que ver con con la inmersión de la retirada gran parte del tejido de los cutáneos parte de piel ¿no? pero cuando son muy exagerados que no tienen control básicamente el tratamiento es la amputación de estos dedos porque a veces estos dedos es la función de la mano que deberá o sea puede ser la función de clase la presión o la pinza vamos a encontrar estas afecciones congénitas como son la polidactilia los dedos supernumerarios ¿no? que muchas veces pueden ser solamente partes blandas o estar acompañados por completo de todo un dedo miren por ejemplo acá completo ¿no? falanges y el tratamiento básicamente es el quirúrgico de Xeris y todo este dedo vamos a encontrar también la fusión de los dedos lo llamado la sinactilia también esta sinactilia puede ser simple cuando está unido solamente parte blanda ¿no? o complico cuando hay infusión de la parte ósea tratamiento básicamente estas en presencia es quirúrgico la contratura de un patrín ¿no? y en sí no se desconoce la causa es una fibrosis a nivel palmar lo que hace es englobar o atrapar a los tendones flexores de la mano no todo en el cuarto y quinto dedo ¿no? a veces es tanto la fibrosis que se produce que queda atrapado los tendones y la mano queda en esa posición como pueden ver ahí y que el tratamiento en sus inicios puede ser probablemente con infiltración para liberar esa fibrosis que está comprometiendo a los tendones flexores y cuando es demasiado mucho la retracción el único tratamiento que cabe es el adorno quirúrgico retirar toda esa fibrosis para liberar la parte terminosa vamos a encontrar los nuevos los artrósicos característicos son hereditarios familias que tienen este tipo de edad o lo de Everton o lo de luchar que son de fredes que muchas veces no son dolorosas si son llamativas por la defromiática que producen ¿no? pero a veces no son dolorosas ¿no? se produce una alteración a nivel de articulación a este nivel el tratamiento básicamente es hipoterapia cuando si efectivamente se muere muy dolorosa muy incapacitante entonces lo que hacemos es fijar la articulación hacer una artrodisis a este nivel vamos a encontrar la mano reumática la mano que tiene con esa inflamación crónica que se produce que llega a ser la defromida de la mano miren esta mano con esta inflamación esta la articulación de la carbofaláctica es tanto la inflamación que es lo único que llega a destrozar la articulación que a veces lo que tenemos que colocarle prótesis a este nivel para mejorar la función de la mano vamos a encontrar también a este nivel también también los gangliones que se ponen tanto en la muñeca también en la mano vas a encontrar esas inflamaciones que muchas veces se pueden convertir estas inflamaciones pueden con mayor secreción con infecciones las famosas paroniquias que son inflamación infecciones alrededor de la uña sobre todo en la base de la uña el tratamiento básicamente es con antifísicos y a veces con antibióticos con la benefición que ocurre en ese nivel vamos a encontrarnos también con las luxaciones muy características sobre todo la luxación que más sirve como es la luxación de la falangia aproximal las facturas evidentes de los metacarquianos de las falangias los huesos largos y tal como tal se tratan también como huesos largos vamos a encontrar las fracturas muy características como la fractura del boxeador o del falso boxeador se produce una fractura del quinto metacarpiano se pueden ver ahí la flecha o las fracturas en nivel de la base cuando están cuando se produce una luxación de fracturas lleva un nombre propio como esta la fractura de Bennett o fracturas con minutos a este nivel también como la fractura de Roland tiene un nombre propio que el tratamiento básicamente es quirúrgico esta patología de este tipo de fracturas vamos a encontrarlo también con esas deformidades que se producen en los dedos el clásico del engatillo y básicamente es una inflamación una inflamación que se produce a este nivel en el cual queda atrapado el tendoflexor a veces para enderezar hay que agarrar la mano y estirar y romper o superar esa interfase produce ese nivel como si fuera efectivamente un gatillo muchas veces lo libramos esta filosofía que le pone el nivel de este tendoflexor en cualquier atrapado las deformidades en el martillo lo que ocurre es una lesión del aparato extensor de los dedos que hacen una lesión que hace que la falange distal caiga en flexión o los famosos dedos que se producen en la títica de la mayoría como los dedos en ojal o los dedos en ojal se le dan enojada con flexión de la interfalágica proximal como extensión de la interfalágica distal los clásicos dedos en cuyo cisne es todo lo contrario como una extensión la interfalágica proximal como una flexión de la interfalágica distal perfecto sin cuyo cisne ojal como primiér también se le ama recordarles la importancia del movimiento de la mano sobre todo ese movimiento muy característico que hacemos con la revisión en este que hacemos con la mano es decir que hacemos con la oponencia del pulgar el meñique todos los movimientos que podemos realizar con lo dedo de la mano la importancia de la creencia de la oponencia de hacer la pinza de la presión todo lo realizamos para coger las cosas hacer coger nuestra vida diaria toda la pinza y la presión la importancia de la mano hacer un buen examen diferencial un óculo superficial del profundo cuando hay una lesión como saber si es el superficial que está dañado o el profundo hay que también tenores propios en el caso es decir tanto del índice como del índice diferenciarlos y hacerles recordar que tanto la polipolidatila como la sinoptilia puede estar combinada no solamente puede ser múltiple bilateral ¿no? que puede no solamente presentarse en la mano es también en las piezas esta deformidad muy característica que vamos cuando habíamos hablábamos de fractura de complicación de la fractura la mano esta deformidad de la mano que se produce por una muchas veces por un maltrato por una complicación de una fractura un mal tratamiento de una fractura después lo que produce es básicamente la isquemia a nivel de la la musculatura la región nerviosa a nivel del antebrazo esto hace que el proceso produce una que el esquema produce una fibrosis con retracción de los músculos probadores y flexores del brazo va a hacer esta difumía y esta contractura de la contractura de vuelvo y para terminar de hacerle recordar siempre la importancia de la innovación de la mano casi todas las patologías automáticas o todas las traumáticas que muchas veces pueden ser producidas a nivel del antebrazo o de la muñeca o de la mano de alguna manera la innovación de la mano y podemos tener estas formas muy características de la lesión nerviosa como puede ver en la mano del predicador la lesión del nervio nerviano la mano en garra o la mano signa o la mano péndula o mano caída lo podemos subjetivar cuando tenemos una fractura a nivel de déficit general con atrapamiento o el nervio nervioso de la mano de la mano de la mano péndula o caída le decimos al paciente que extienda la muñeca no la puede hacer es la importancia de nuevamente repetirlo de repasar siempre la anatomía de el trato del locomotor y de ellos la 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 bueno detrás de todo eso me quería hacer un resumen así de manera rápida no sé si tuvieran alguna pregunta o que se les quiera aclarar ¿la escucha? sí doctor sí se les escucha sí doctor no sé si tuvieran alguna pregunta alguna pregunta todo quedó claro creo que todo quedó claro sí doctor todo claro muchas ya muy bien tuvieron su teoría anterior a la la sí doctor sí doctor sí le llegamos a tener justo termina el doctor anterior ahí ya muy bien bueno bueno saludos entonces nos vemos gracias doctor gracias doctor gracias 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 gracias